Y así es, después de la cuestión de los buscapersonas que hicieron un destroce en Líbano, por consiguiente Israel va a seguir avanzando y va a seguir con esa cuestión de Medio Oriente. Entre Palestina y Israel, la cuestión de Líbano, y el contexto de seguir justificando esta atrocidad por una cuestión de, pues, ¿cómo puedo decirlo? Una cuestión bélica que al final del día va configurada a una cuestión de creencias y otra cuestión ideológica para seguir justificando las atrocidades que está haciendo Benjamín Betanyaku y los mismos judíos, la misma gente del pueblo de Israel no quieren a Benjamín Betanyaku, pero, ¿qué puedo decir? A final del día, esta cuestión bélica es para seguir justificando sus atrocidades.